¿Qué es el Día Mundial sin Tabaco? Celebramos el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención sobre los 60.000 españoles que en los años mueren por fumar. 60.000 españoles. Esto hay que ponerlo ahora en el contexto de la epidemia de COVID y es un poco lo que llevamos. Pero cada año 60.000 personas o lo que es lo mismo, 170 personas diarias mueren por fumar. El mensaje positivo es que el control de la epidemia, del tabaquismo está en la mano de uno. Dejar el tabaco y dejar el tabaco aporta beneficios desde el primer momento. Desde el primer momento disminuye los riesgos de enfermedades respiratorias, de enfermedades cardíacas, de desarrollar cáncer. Así que, para no convertirte en uno de esos 170 que caen todos los días, deja el tabaco.